Me encuentro, estimados amigos, entre los millones de latinoamericanos que hemos visto con asombro que el Parlamento Europeo, que las organizaciones de las Naciones Unidas y que el gobierno de los Estados Unidos sean los que defiendan la democracia, los derechos humanos y la libertad en Venezuela. Y que no hagan lo mismo organizaciones regionales que más obligadas estaban a defenderlos y que más le debían al pueblo venezolano, a los partidos políticos venezolanos y a los gobiernos venezolanos que lucharon para que la democracia volviera a Centroamérica y a varios países del continente. Y como no hemos escuchado a la Organización de Estados Americanos, a UNASUR, y he visto que no consta en la agenda de la Cumbre de las Américas, el drama que vive la democracia venezolana, nos hemos reunido aquí un grupo de expresidentes, a los que nos acompañan muchos más que no han podido venir, para decirle a Latinoamérica que sí existen ex jefes de Estado, que sí hay líderes políticos solidarios con la democracia venezolana y con sus luchadores, entre los muchos, Leopoldo López y Antonio Ledesma. A sus esposas aquí presentes, a Mitzi y Lilian, quisiéramos pedirles que lleven nuestra solidaridad al pueblo de Venezuela y que le digan que no está solo. Este número tan grande de periodistas es otro testimonio de cuánto preocupa a la opinión pública internacional el drama venezolano. Que les digan a ellos que no están solos, que juntos con ellos están los demócratas latinoamericanos de toda la vida, que lucharon para que vuelva la democracia luego de los gobiernos militares dictatoriales y que hoy lucharán para que la democracia se restablezca, no solo en Venezuela, sino también en mi país, en el Ecuador, en Nicaragua y en Bolivia, que también va a ser algo parecido a lo que sufre el pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias.